¿Qué onda amigos? Pues bueno, estamos aquí en el ICE, el juego tradicional que cada año jugamos en el mes de octubre, así que bueno, cada vez veo que le meten más presupuesto al juego y eso está bien, o sea, me gusta que lo sigan actualizando, que sigan buscando pues gente nueva y todo esto, así que bueno, vamos a lo clásico, esto es para correr y se va acabando. Bueno, este, están las bolsitas de dinero, para los que no conozcan el contexto de este juego es que tú vienes a buscar estas bolsitas, pero pues el tesoro por así decirlo está maldito, entonces hay que evitar encontrarse con el espíritu este que nos acecha, así que bueno, vamos a pasar aquí enfrente y bueno, aquí está el mapa, ok, aquí, y la magia de este juego, la diferencia es que están estos ojitos, que los ojos se permiten pues ubicar al monstruo, así que bueno, ahorita también las pistas pues es el sonido del ambiente, cuando se acerca el monstruo, por ejemplo, parpadean las luces como ahorita, o sea, el monstruo anda por aquí, se empieza a escuchar esas cosas como cuando sacuden cosas, el monstruo está muy cerca, o sea, escuchen, entonces sí está, está extremadamente cerca el monstruo y no se va que es lo malo, entonces tocará esperar un poquito ya, parece que ya se fue por fin, así que bueno, a ver, esta es la habitación donde venimos, vámonos a la izquierda, a ver, acá hay otro ojo, vámonos acá, acá hay más ojos, aquí vamos a girar este planeta, bueno, es como un easter egg, veo que hay una historia, a ver, la historia no la voy a completar yo, pero ahí en YouTube la pueden ver, yo creo que alguien que es fan del juego ya subió la historia, así que bueno, tengo tres ojos, es que está aquí afuerita, es que está afuerita de nosotros, o sea, por eso no podemos movernos, de hecho, tenemos que esperar a que se vaya, porque donde se verían esas escaleras, esas escaleras que se ponen donde tú quieras, ahí es donde tenemos que pasar para ir a planta baja o a la segunda planta, así que bueno, a ver, es que aquí lo mal, bueno, vamos a pasar por aquí, ok, aquí, no puede ser, sigue por aquí el monstruo, maldita sea, no me quiero quedar sin los hechizos de ojo, pero, a ver, no, es que está aquí afuerita, no puede ser, no, está justamente aquí, o sea, saliendo a esta puerta, aquí está, se tiene que ir, maldita sea, no, pues con razón está todo esto cimbrando, se escucha el miedo del personaje, maldita sea, uff, espero que no se haya ido a planta alta, bueno, acá hay más ojos, por acá hay más puertas, no, sí, ahora vamos a agarrar, esta es la salida, ahí está la puerta para, ahí está el pasillo para ir a planta baja o alta, ok, llevamos siete bolsas, me gusta, vamos a ir a planta, a planta alta, porque siento que por abajo está más feo, es que creo que lo malo de abajo es que no hay habitaciones, o sea, no te puedes ocultar, entonces no está tan padre, maldita sea, aquí está el monstruo todavía, está cerca, eh, lo que me da gracia es que este juego, por más que, por más veces que lo he jugado, que ya lo he pasado y todo, se me sigue causando este, este miedo, ¿no? vamos a ver si se fue para abajo o hacia arriba, no, está aquí el pasillo, pero, a ver, tengo, voy a usar otro ojo, porque ocupo ver hacia dónde se va, se va hacia abajo, vámonos, aprovechar, uff, ya, ahí se asomó, eh, vámonos hacia arriba, y ahora sí, pues, tenemos hasta cierto punto vía libre, porque se fue hacia abajo, pero tenemos que, tenemos que explorar chido, así que, bueno, a ver, vamos a explorar lo más rápido que se pueda, aquí no podemos pasarlo, de acá venimos, vamos a abrir esto, ok, perfecto, vamos a pasar hasta acá, primero aquí, ok, no hay ojos o algo, no, ok, aquí, al menos hay muchas bolsas, es lo bueno, ya tenemos más de la mitad, ok, no tenemos la, el serrucho para cortar esto, ok, vamos a pasar a la siguiente puerta, que es la de, que es la que está acá, no, por aquí entramos, a ver aquí, ok, no hay nada ahí, vamos a pasar por aquí, y, acá, hay como un, hay como una, hay un librito, y hay otra de estas, uff, bueno, tengo dos ojos, ya, no me gustó esta cimbrada, que tenía la, no, es que está aquí, ya viene para acá justamente, sí, justamente viene donde estoy yo, maldita sea, tendremos que esperar un poquito, mmm, tocar a esperar un poquitito, ok, bueno, pues ya nos volvimos de cuarto, nada más que sí tardó un poquitito en irse, por eso este, corté tantito, a ver aquí el excusado, tener una bolsa así, ok, lo que nos falta encontrar es la llave también, para escapar, ok, pues no se escucha a nadie, vamos a pasar al siguiente cuarto, aquí hay un ojo, botella misteriosa, veneno para ratas, otra bolsita, perfecto, aquí sale una, aquí podemos imprimir una, un ojo, mmm, ahí está, aquí no hay bolsas, ok, acá hay un cajón, vamos a correr hacia acá, porque ya se veía la, la cimbrada, por acá viene el monstruo, ok, ahí está la sierra, perfecto, ya tenemos el código para la máquina, para la caja fuerte, prácticamente ya tenemos todos los recursos para ganar, solamente nos falta, nos falta pues, reunir las bolsas y la llave, pero generalmente la llave está en la caja fuerte, ya tenemos acceso a todo, solamente hay que encontrar tres bolsitas más, y Gigi, creo que ya va para abajo, sí, ya va para abajo, vámonos, apúrate, 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 ¿dónde hay más? por acá está la caja fuerte, si no me equivoco, ahí está la llave para escapar, perfecto, solamente nos faltan dos bolsas, aquí hay otro ojo, hay cuadros, si no se puede abrir, por aquí creo que ya pasamos, sí, sí, eso es todo abierto, por acá también, sí, este es el baño, ok, ya sé para dónde ir, vamos bien, aquí está la caja fuerte, bueno, pero ya, bueno, ya abrimos dónde está la llave, sí, cierto, vamos a irnos al cuarto, donde está el cerrucho, uy, no, no puede ser, pero viene, ¿dónde estoy? o viene atrás de mí, huye, córrele, ¿dónde está el monstruo? uff, justamente está en la habitación, al pasillo donde yo quería ir, rayos, ok, ese es cuarto de música, ¿no? y aquí está el tocadiscos, no, es que está aquí, ¿va hacia abajo? dime que va hacia abajo, dime que vas hacia abajo, sí, ya, ya se fue hacia abajo, vamos a apurarnos, vamos a apurarnos ahora sí, ok, solamente nos faltan dos bolsas, así que apúrate por favor, ahí está, este es donde yo quería ir, y aquí está el cuarto con, con los herruchos, lo cortamos, y ojalá que aquellas dos bolsas, no puede ser, lo malo es que ya no tengo, el hechizo de ojo para, para checar qué onda, ya no me gusta, ok, tengo que admitirlo, tengo miedo, no, ahí viene, ahí viene, ahí viene, lo malo es que si viene para, si se va para abajo, tendremos que afrontarlo, a ver, un ojo, si está acá abajo, si está acá abajo, vámonos, 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 está abajo, está abajo, si está abajo, no puede ser, un maldito monstruo, hay que aprovechar, ahí viene, 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 vete para arriba, vete para arriba, no, no, ya me mató, no, me quedaron dos bolsas, no puede ser, no puede ser, maldita sea ok pues me mató y ahora vamos a jugar Nola vamos a buscar rápido no puede ser, por aquí está o viene de arriba no, ahí está ya lo vi ah, maldito si, ahí por favor vete hacia arriba vete hacia arriba desgraciado solamente ocupamos dos bolsas ok, una tómate, ey maldita bolsa ey, agárrate, ey porquería, agárrate no es que quiero ganar y listo no, 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 no no, no, no no puede ser que rayos sucedió no puede ser no puede ser no puede ser que revive aquí no puede ser tan desgraciado el juego como me reviven aquí un hambre esa zona es peligrosísima las escaleras ¿dónde están las escaleras? maldita porquería de juego bueno se comete su cometido me da un susto horrible está arriba, está arriba, está arriba vámonos vámonos pero ya ¿dónde están las escaleras? por eso no me gusta mucho esta esta parte me pierdo mucho ahí están vámonos 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 perfecto y pues GG te diviertes un buen sí, un buen me divertí pero sí que la paso bastante mal pero bueno este uff estuvo estuvo horrible sí, sí te causa bastante miedo este juego o sea comete su bueno, o sea cumple su objetivo ¿no? pero bueno este vamos a dejar esto por aquí y nos vemos en otra ocasión chao chau 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 chau